Y que hermosa, prepárense con su paraguas porque todo el día hay probabilidad de fuertes lluvias para todas las personas que se quedaron aquí, pues a disfrutar de sus vacaciones, ya lo saben, lluvias hoy en la tarde. Y así, como dices tú, mucha lluvia, pero para el jugador, ya perdón, Cloudy, que no recibió contrato nuevo con el Houston, Texas, y podría ser cancelado. ¡Ren Boots! Saquen sus botitas de lluvia, sobre todo Laura Bosse, que le está lloviendo caños. Declaró que sufrió de maltrato físico por su expareja cuando vivían juntos en Perú. ¡Oh, my God! ¡Muy mal! Oigan, bueno, pero para el noreste tendremos temperaturas increíbles, cálidas, calurosas, y también en Miami las temperaturas estarán muy, muy cálidas. ¡Oh, my God! ¡Ay, solecito, qué rico! Y el que anda muy soleado, Dios santo, que se siente como pez en el agua en los entrenamientos de Los Ángeles de América. ¡América! ¡Amélicas! El que anda muy resplandeciente es Jerry Basura. Primero, su reciente boda. Y ahora, presentándose en varias ciudades de España. ¿Qué tal? ¡Ay, ayúdenme! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Para el sol por si va a llover! ¡Viste, te ligueo! ¡Támate bien que este clima de hoy! ¡Ay, aquí mataste!